¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Remus y Siege Y hoy vamos a hacer una pequeña mini guía para cómo conterear las Claymore Ese dichoso enemigo que espera en cualquier esquina, en cualquier pared y bien escondida Y que muchas veces nos mata porque no las vemos y tal y cual Pues bien, hoy no voy a enseñaros a cómo sobrevivir a esa explosión porque no somos fulks Pero sí que voy a enseñaros a esas Claymore que nosotros sí que podemos ver Sí que vemos a cómo conterear para utilizarlas a nuestro favor Así que desde aquí voy a hacer un buen rito de 5.000 likes para más videitos como estos Estas mini guías la verdad que son bastante guays Llevan un tiempo el hacerla y sé que eso ayudará a todos muchísimos Tanto a jugadores iniciados, principiantes, avanzados y en fin, a todo el mundo Mi gente, ahora sé que sí, vamos directamente con este videito Empecemos con Mute Como ya sabéis, Mute desde hace algunas actualizaciones puede inhibir aparatos enemigos Como ya sabéis, ahora mismo seguimos, nosotros morimos Por lo que si en este caso, un ejemplo muy claro, ¿vale? Si en este caso ponemos una Claymore, mejor dicho un Mute, un Jammer, como queráis llamarlo Justamente, ahora tenéis, ¿vale? Justamente cerca o en el radio de una Claymore, este se inhibirá ¿Vale? Además hasta, bueno, se inhibirá hasta que, como veis, pasará unos segundillos Y justamente en esos segundillos se volverá a activar ¿Vale? Pero para que solo lo sepáis, con el Mute se puede inhibir Obviamente es algo bastante raro, bastante improbable que esto suceda ¿Vale? Rara vez un Mute va a dejar un aparato de los suyos para inhibir una Claymore Y salir a hacer run out, por ejemplo, pero se puede Una de las más normales y de las más eficientes, en resumen, la más usada Es la de las granadas de impacto ¿Por qué? Porque obviamente son las más rápidas Y todo el mundo, todos los Romers, casi todos los Romers tienen granadas de impacto En este caso, como veis, la Claymore está situada aquí Vamos a suponer que no la estamos viendo, bla, bla, bla De hecho, vamos a suponer que incluso tenemos esta puerta barricada ¿Vale? Lo que tenemos que hacer, una de dos, obviamente, para tirar la Claymore Me han dicho, para romper esta Claymore Tenemos que estar en el radio de impacto de ella ¿Vale? Es decir, con esta granada de impacto Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre si tenemos una puerta? En este caso, vamos a tirarla justamente debajo ¿Para qué? Para que en el momento que nosotros explotemos en el suelo Se rompa la barricada, pero también se rompa la Claymore que tenemos justamente ahí Así que la tiramos simplemente Y la tenemos, ¿vale? Se rompería, en este caso, la Claymore Lo he dicho de que estaba a rango de alcance ¿Vale? De no estar aquí esta Claymore Y estar un pelicito, yo qué sé Estar en lo contrario y no tenemos barricada Pues literalmente la tiramos al suelo ¿Vale? De hecho, tiramos al suelo Entramos y dispararíamos ¿Vale? Este es el caso más normal Es decir, es el método para hacer Claymore más normal que tendremos en defensa Las reglas de la Claymore dicen que en el momento que algo tapone el láser Si es enemigo detonará Pero no es cierto del todo ¿Por qué? Porque podemos hacer una cosita bastante guay, bastante divertida Y es el tema de taponar el láser ¿Vale? Si nosotros justamente lo ponemos en el medio De ese lásercito Justamente, a ver si somos capaces, gracias Ahí lo tenemos Y justamente lo ponemos en el medio de ese láser Como estáis viendo Aunque la hicimos aquí es un poco tal Pero bueno, lo que podemos ver En este caso es que se tapona Y aunque sea un dispositivo enemigo Aunque sea algo enemigo No detona, no explota ¿Vale? Si lo ponemos, como veis, justamente delante de ese láser No detonaría Esto puede hacerse con cualquier cosa ¿Vale? Por ejemplo Sí que es cierto que aquí tienen una cosa en cuenta Y es que con una cámara de Valkyria Se podría hacer, sí, pero un pero muy grande Hay que tener en cuenta que la cámara de Valkyria Es muy chiquitilla Y si tú la pones en el suelo No va a llegar a, digamos, a la Claymore ¿Vale? Esto tiene una altura Y todo lo que tapone a esta altura Ese láser Lo, pues, tapará ¿Vale? Obviamente en el momento que se quite Es instantáneo ¿Vale? Como veis Se queda justamente aquí En el momento que se quite Es instantáneo En el tema del láser ¡Pum! A velocidad de la luz Exactamente Vamos con el siguiente Uno, dos mil O mejor dicho Tres mil de IQ ¿Vale? Tres mil de IQ De decir, madre mía Cabeza Zeppelin Cabeza melón Cabeza gigante Es con Mothy Como ya sabéis Justamente como un ejemplo anterior Cualquier dispositivo que se ponga delante del láser Lo tapará ¿Qué es lo que pasa si nosotros hackeamos drones enemigos? Pues lo que ocurrirá Es que si nosotros con ese drone Que hemos previamente hackeado Lo metemos justamente en el láser Justamente Taca, taca, taca Vaya ¿Qué pasó wey? ¿Puedo andar por aquí libremente? Si la persona que ha puesto este Claymore Lo hace justamente de esta manera ¿Vale? Pues únicamente taponamos uno Y el otro Lo quedamos libremente ¿Para qué? Porque con taponar uno Simplemente ya podemos salir a por él Romperlo y salir Carmelo ¿Qué pasa si ha puesto este Claymore De esta manera Y no podríamos llegar hasta ella? Tampoco podemos aunque sea dispararles de aquí Tal y cual Muy fácil Si en lugar de ir a por ese láser Vamos directamente hacia la Claymore ¿Vale? Vamos a ver que se taponan Todos ¿Vale? Vamos a ver que con una Claymore Se taponan absolutamente todos ¿Qué es lo que pasa si ahora mismo Yo pues rompo esto? Pues que en el momento que yo lo detone Me han dicho que en el momento que se ponga Voy a morir Uf, madre mía Tiene una suerte de titán En el momento que yo me muevo un poquito Moriría ¿Vale? Porque queda de tal manera Que mis pies han quedado entre todos los láser Pero bueno Pasamos al siguiente Al de Cabeza De Junque No, lo siguiente Tenemos Cabeza de planeta Uno de mis favoritos En este caso Más dejado en el último lugar Es el tema del siendo un héroe Siendo súper rápido Siendo En este caso Haciendo un poquito de run out Como por ejemplo Como ya sabéis Una Claymore se activa al pisar Sus lásers ¿Vale? O al taponar sus lásers Siendo enemigo ¿Qué es lo que ocurre si nosotros En lugar de salir Quedarnos ahí Salimos y entramos? Pues que en este caso Toda la expresión Se la lleva La pared ¿Vale? Vamos a verlo Fácil ¿Vale? Lo único que tenéis que hacer Es controlar Donde está vuestro cuerpo ¿Vale? Por el hecho de que En el momento que vosotros piséis el cable Me han dicho Este láser Tenéis que volver a entrar Hay que hacerlo muy rápido ¿Por qué? Porque habéis visto lo que ha tardado Esto en explotar Muy poco Por lo que tenéis muy poco tiempo Para esa reacción ¿Vale? Si sabéis dónde está Tenéis que salir Y volver a entrar Como dato Si al hacer este baiteo La pared donde explota O la pared donde está colocada Justamente este Claymore No es una pared Que está reforzada O que no se puede romper Lo que ocurrirá Es justamente lo que está viendo De fondo ¿Vale? Al ser una pared rompible La fuerza de esa explosión Atraviesa la pared Ya que la rompe Y no lo comemos nosotros ¿Vale? Esto siempre hay que hacerlo Cuando son paredes reforzadas O cuando son paredes indestructibles Si es una pared que se puede romper Amigo Disparte a través de la pared ¿Vale? Porque si se puede romper Significa que puede disparar A través de hierro Para la Claymore Y en fin mi gente Hasta aquí el videíto Me ha dicho esta mini guía De cómo contorear La Claymore Se agradecería obviamente Un buen ratito de 5000 likes Para más mini guías como estas Y en fin Vamos al siguiente vídeo Con más y mejor Un placer Hasta la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil